Subtitulado por Jnkoil Hay peña campeando, eh Hombre ¿Tú necesitas vender? No porque yo no Mmmm… Yo no Es de una puta sirena Puede que me suban los moranos Vale, trollea. Te ha bucazo la cara. ¿Que te has llevado? Sí. Los morados están muy al kit, eh. Vale, vamos a cañonear a otro. ¡Vamos! Joder, pues me ha sonado aquí a que se iba a la mierda esto, eh. Vamos a poner al barco de alta. ¡Hostia! ¡Mogambo! ¡Mogambo! Nada, nada, vale, vale. ¿Has visto lo que acaban de hacer aquí? ¡Dios! Son buenos, son buenos. No sé si merece la pena pegarnos con estos, tío. Pueden doy a matar noobs. Fua, chacho. Me van a destrozar el culo. Claro, tío. Es que estamos todo el rato dando vueltas en las piedras, tío. Se te ha subido encima uno, ¿no? Buena. Muerto. Buena, buena, buena. Otra vez. Vamos a salir de aquí, tío. ¿Qué? ¿Dónde estoy? El barco de los moraos, tío. No sé por qué. No, no. Es lo que quería hacer, pero... ¿Qué cojones? ¿Vendo? No, no. ¿Qué cojones? Tengo lo de vender aquí. Creo que estamos al lado. Vete. Lo he anclado. ¿Pero qué vendo? Vale, vale. Vale. Uno está en su barco, así que sí. No sé. Con un par. ¡Oh, hijos de puta! ¡Hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta! ¡Que salvan toda la luz para mí! Es que sí, lo que tú has hecho antes de ti, tío, esto es tres veces más, no sé. ¡Hostia! Tienes los amarillos a full. Vale, yo vendo... ¿Por dónde vienen? Por... me vienen como por las tres. Bueno, yo me subo, ¿no? El barco. Sí. Exacto. Intercambio de posiciones. Ya por ellos. Uy, están girando de arpón, espérate, que a lo mejor me da tiempo, les meto un chainsaw. Vale. Vale. Vaya, cómo elague a este pavo. Uy, que me cae el agua. ¿Por qué no tengo Brunderbunds? Espérate que te va a comer una bala según su escadena. ¿Qué cojones ha tirado aquí con el cañón? Buenísima. Me voy contigo porque pasar por ahí es una ratonera. Y me la puedo jugar. Ya se me ha intentado subir uno. Pues te vienen los verdes, ¿eh? Tírate del barco. Pero es que no tengo ya comida ni nada, ni balas ni joyas. ¿Pero qué vale? ¿Cómo que te salga la sección? Tengo una de... Tengo una bala de trabujo. Se tira una, ¿eh? Pero ¿pa' qué? Ahí viene uno aquí campeando. ¡Cucu, I see you! Aunque se piensa que tenemos más cobras, ¿no? ¿Qué pasa, Capitan Cojone? ¿Qué pasa, colega? Tengo una bala de trabujo. ¿Qué pasa, Capitan Cojone? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Voy a hacer el PV, eh. A ver, ¿qué hay? ¿Mutiners? ¿Mutiners? ¿Cuántas? Dos, vale. Bueno, si les cholamos a los moraos este. Se están girando, eh. ¿Qué hago? ¿Te subo, Vera? Sube, sube. Se van a pillar todo el lomo, eh. Qué va. Déjala ahí. ¿Dónde tengo el cañón ya? Estamos un pelín subida, eh. Vale, voy. Mierda, me voy. Sorry. Me matan. Me he matado también, eh. A la mierda. ¿Qué ha pasado? Qué tiro el ancla, tío. Me la suda. ¡Hostia! Claro, es que estás muy puto loco, tío. Estás tomando unas decisiones hoy, tío. De kamikaze total. De YOLO, tío. Esto de darle a YOLO, tío. Chavalis. Hombre, si funciona así, porque nos sacamos la polla, en verdad, tío. Mira. Arpón, que repara para eso, que nos engancha. O con arpón, o con arpón. Hay un tren, eh. Hostia, que de sabor. Mierda. Arpón de derecha. Perdón. Me has matado, joven Marco, también. Estoy muy, estoy muy puto. Estoy muy puto, papo. I'm very crazy. Hemos salido de peores. Porque han metido en madera. Esto está perfecto, tío. Es que, madre mía, el coche... Uy, los amarillos. Eh, colegui. Qué coño. Solo verá. Callame. Preciosa. Preciosa. Preciosísima. Voy a poner un... Lo voy a pillar yo, va. Muerto, eh. Sí, sí. Nos ha gastado todo el barril de arriba, eh. Tiene el cofre. Te lo has llevado, ¿no? Sí. Ahí está el puto barco girando. Está chuleando el puto barco, eh. Ah, que tiene vela, claro. Vamos, no seas falso. Vamos, no seas falso. Súbete. Joder. Joder. Dios, porque te lo he pillado con el arpón, eh. Igual los barcos, eh. Madre mía, vaya sacada de polla, tío. Nosotros somos los típicos chetos. No tenemos ni balas de cañón y... Madre mía, no, 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 no. Madre mía, no, 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 no. Madre mía, no. No lo veo, eh. Ola, tío, qué falso. Ola, tío, qué falso. Reconozco que al amarillo lo he matao y me estaba pegando espadazos y no me mataba. Lo voy a grabar de hecho. ¡Tin tin tin tin! ¡Ya corre! ¡Ya corre! ¡Ya corre! ¡Ya corre! Aquí lo lleva, chavales. Ahí está. ¡Coger VIH, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Que puedo coger el VIH si me acerco a ti. Es un pesadero. Uy, ya te dice Nash. Sí, una poeta. Ya está. Ya está. Ya ha caído. ¡No sabéis! Oh, me ha matado. Es más, me van intentando levantar. Así que me metes ahí fuego, lo que me cae. Están matando a los favores en los cuatro. ¡Mira, mira, mira! ¡Ya, mira, mira! ¡Jajaja, jajaja! ¡Guauúú! ¡Guauú! ¡M kokos van a antesas! ¡Histén! ¡Oh, qué calor! chuijuau, qué calor... Gracias por ver el video.